Abanderado, el paisano Rina Güell Allá por el río Rono, nos encontramos con él Una bandera argentina, que levanté en el carril Quiero las manos doradas El paisano Rina Güell Cuando la tuvo en su pecho Casi no lo podía creer La toino, pano de ley Y el sol brillaba con él Y así fue un abanderado El paisano Rina Güell Era el encargado de la estancia Y el único peón también Diez leguas a la redonda Solo contaban con él Hay que cuidar de los buitres Que rondan sobre el vergel Y por la armada argentino Los pagos de Rina Güell Y entonces será mi grito Como el pampero un tropez ¡Viva Argentina, carajo! ¡Viva Argentina, carajo! Y el paisano Rina Güell Cerca de la Patagonia Y por los cerros también Allí vive un argentino ¡Viva Argentina, carajo! El paisano Rina Güell Todas las tardes soñaba Robarle al río la piel Y el paisano Rina Güell La gente argentino Navidad Cuando la tuvo en su pecho Casi no la podía creer La toino, palo de lencas Y el sol brillaba con él Y así fue una bandera El paisano de Nahuel Bien cortito, vamos carajo